Voy a ser feliz. Vente para acá, pinche ninja. Anda triste, güey. Pinche belicón. Anda triste, anda triste, güey. ¿Qué tienes, güey? Sí, ¿qué pedo, Pereira? ¡Seguilo! ¡Hijo! No te pagamos los... ¿Por qué te pones de malas? ¡Cosco! Sumo de Naranja Noy. O sea, ¿te pones de malas que venga algo a la Morales? No, no, pero no. ¿Le digo que se vaya ahorita o se rifan un tiro? No, yo ni la toplo. ¡Señoras y señores! ¡Álvaro Morales está en la renta! Perdóname. No sé qué dijo. ¿Habló español? Ándale, quítate esa madre, cabrón. Yo voy a estar en el video. No, pues de una vez. Ya empezó el video. ¡Toma, mames! Quítatela, güey. Ya es toda, güey. ¿Te lo imaginabas así de guapo? Güey, si no me toplo a mí, yo menos. ¿Quién es, güey? Espérame, no te vayas. ¿Por qué te da miedo? Te estoy presentando. Te presento. Ese Pérez oficial, tiktoker, robapartes de autos. Sí, 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 sí. Ministerial infiltrado en la... No, 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 ministerial nada. Un saludo a toda la banda, ratera. ¿Cómo no? Mis hermanos. Pero yo vas a presentarlo como se debe. ¡Alvarito Morales! ¿Cómo estás? Hermanos. A toda madre. Aquí. Con el gusto. Qué gusto verte, ¿eh? Porque en Qatar no me saludaste. Claro que sí te saludé. Muy la hueva porque ibas con el güey que no... Con el guapo. Ah, el que no puso las casas. Sí, sí. Ah. Yo dije, no mames, ahorita le va a decir algo, mejor yo me hago para él. Yo fui ching ese día. Alvarito Morales, la gente dice que nunca has jugado ni con tus mocos. Hoy lo vas a demostrar. Hoy sacaremos. Sácame de una duda. Ahorita me sacas de una duda. Y este... Y a ver si como hablas, juegas. O le pegas, por lo menos. Yo fui campeón de goleo de una secundaria vespertina. Todos son fresas. Por favor, dígale que no mames, ¿no? Hasta este güey es fresa, cabrón. Ah, no, no. Trae joyas en los dientes. Son brackets, pero no hay pedo. Alvarito, eres mitómano. Una cosa rara que no sé por qué empezó a ocurrir, que yo empecé a hablar a los cuatro meses. Dices que eres director técnico, que ahora que eres campeón goleador de una vespertina. Pero ¿quién es este güey que traiga el escorpión, cabrón? Humberto Gutiérrez, de esta presente. Qué gusto, como siempre. Ahí sí lo conoces, ¿no? Hombre, con clase. Hombre. Por favor, se le pega con clase. Ay, no le han visto las pompas, no más. Sí, sí me ha visto, sí me ha visto. Y estamos acá. No, no tanto, no tanto, no tanto. Pero estamos contentos de estar en una reta. Ayer, ayer fue... Es el único que trataré con respeto, porque es mi hermano. Ayer fue rebautizado por el señor Enrique Esqueda como el Tato de Mariela. Ah, como el Tato de Mariela. Regresa, el Enrique Esqueda. A ver si no se lesiona, ¿eh? Oh, 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 oh. Acabaron, acabamos de llegar, güey. A ver. No, no, está chimosísimo venir otra vez. A ver si le puedo ganar otra vez. ¿No te reventó Alvarito en algún momento? Ya no alcanzó el tiempo. Ya no, es muy joven. Se retiró antes. No, no vio calidad. Este sigue diciendo que en los entrenamientos... No, no, después sí fue un crack en Pachuca. ¿Dónde está Lomelín? Señores, un gusto estar con ustedes otra vez. Tu hermano americanista. Otro herido. Este es a toda madre. Ponerle categoría a estas pincherretas, chicas, ¿no? Que hay unos trapos que luego haremos, ¿va, Negrete? Y tenemos dos juniors hijos de dos leyendas. Samorita Jr. y Manuel Negrete Jr. Un placer estar aquí otra vez. Saludos a mis fans, a las chicas. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Dejé el camello ya fuera para que no me vayan a hacer esa pregunta otra vez. Pero acá está tu burro. ¿No es el de WhatsApp? Es el de WhatsApp, sí. La gente, conocedor, conocedor. Mirá, lo conocen como el medio metro. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Ahora sí es hijo de su padre. Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Imagínate que le hubiera salido güero. No mames. ¡Manu Negrete! Saludos, saludos. Él sí le salió el güero Negrete, güey. Yo sé, salí Pumas. Lo que yo no sé es Álvaro, que le iba a Cruz Azul. ¡Ándale! Eso de Chapulina en equipo. Y cuando le vaya mal a América, se va a pasar a Álvaro. No te preocupes. ¿A Tigres? ¿A dónde va? Así eché de un periódico a su papá en la dirección. Ahorita le va a tocar. Pero métase conmigo, no métase conmigo. ¡Ah, ya, ya! El problema con tu señor padre, ¿no? No te confundas. A mi papá no lo metes, a favor. Saludos. Ya con los viejos. ¡Rafa Puente contra Fuentes! Ya se calentó esto. Ya se calentó esto. Tú, ¿DN tiene a Rafa Puente contra Fuentes? A nosotros lo tenemos a Álvaro. Aquí firme. Manuel Negrete. Mira, mira, sigue caliente. En cuatro años va a ir con Tigres, porque América va a empezar. Entonces, no le gusta perder si va a ir a Tigres. Dice, si es que yo era mi toma, no bueno. Como dice la ley del barrio, vamos a hacer la reta. Entonces, tú no los has visto jugar. Estás a ciegas. Tienes que elegir a tres de estos muchachos. Yo elijo primero. Tú eliges a los tres. Paleta uno. Paleta uno. No, que se la sionan. La otra semana, la otra semana que fue la reta. Tú dale, güey. Ah, yo elijo. ¿Tú no los has visto? Ay, puro chichón. Se agarra puro chichón. Ganamos la semana pasada. Yo creo que... Y el homelí. Y el homelí. Bueno, comenzamos con esta opción. El tiro al ángulo del empurgatorio. ¿Qué estás pisando? Ah, es que está aquí cubriendo. Uy, ¿eso qué fue? Ahora, espérame. El brazo, el primero. Momento de mucha presión para el Samo. Aquí viene el primer. ¡Uy, casi! Otra vez mi paleta. Aunque lo vea nada más de comentarista, también es cronista el señor. Aquí viene mi paleta. Ya saben, los Pumas. Así son los de Pumas. Así son los de Pumas. Ardidos, ardidos, ardidos. Ay, perro. Cállate la pinche. Ahí va. ¡Eh, eh, eh! ¡La chueca! No, 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 no. No, la está afinando. ¿Qué le va, chueca? Grosero, ¿no? Sí, el que tiene curva. Ahí viene. ¿Este cómo se llama? Pérez. El Pérez, el Pérez. Te digo que es presa, no es de barrio, güey. No sabes, güey. Ahí viene. Tranquilo, papi. Tenemos ya ventaja. Relax. ¿Qué pasó, güey? Te están, te están chamaqueando. ¡Ahí está! ¡Qué lindo, papi! ¿Ese qué, güey? ¿Está modelando o está jugando? Ahí va, a ver, a ver, a ver este. ¡Nada! ¡No, cabrón! ¡Nada, nada! ¿Qué te pasa, Pérez? Ya se lesionó la rodilla. Ya, quítatelo, pendejo. No, mames. Venga, hombre. ¡No, güey! 4 a 0. ¡Fuego! Tercero, Pérez. ¿No quieres más adelante, mijo? No, bueno. Venga. ¡Qué buena, papito! ¡Bien! ¡Pero este es el 4! Este ya no cuenta porque era el 4. ¡Bien! 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 Manu, es que no sé a quién apoyar aquí. O sea, en el tiro, a ti. En el amor a mí. A ver. Pero Álvaro, te está diciendo... Es Puma. Es. Venga, Lome, cagala. Claro. Está bien. Venga. Ya, tira el segundo, güey. Dale, Lome. Estuvo bonita. Sí, estuvo muy bonita, güey. Papito. A ver, top de la industria, pégale. Más adelante. Más adelante. Le toca primero a Mickey de Molotov. Venga. ¡Ey, señor! Señora acá atrás, señor. Que se vea. Ahí te va, papá. Venga. Clase. Venga, mi Álvaro. Ahí está. Al ángulo. ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver, a ver si no sacas petróleo otra vez. Maldita. Maldita. Tiene mucha gente. ¡Ay! 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 ¡Ay, Alvarito! ¡Con el rosita! ¡Con el rosita! ¡Con el rosita! ¡Cómo ladravas! 6-0, 6-0, señores, vamos bien, 6-0, vamos con el siguiente que se llama, ya con eso vamos a ganar, el crossbar challenge de la muerte, maestro de tiro y de golpeo para el señor Morales, por favor, dale clase, dile como le tiene que pegar para llegar al travesar, ¿Qué le exige si le mandaste al Toño? Es tu equipo, es tu equipo, te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar, si pega cuenta, abrázame, 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 a los dayanos le sale barba, güey. Te salen putazos, hijos de su pueblo, aquí nos calentamos, la verga, güey, aquí te mato, hijo de tu puta madre, aquí no estás jugando. Oye, ¿por qué no le dices aquí en frente? Ahora es que es para el video. A ver, a ver, a ver si la levanta. ¡Sí, la levantó! ¡Venga, igual, papá! Venga, Álvaro sorprendiendo en el Crossbowl Challenge. Ya se gastó la gasolina. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Venga, venga, perecito! ¡Uy, la levantas, papá! ¡Uy, cabrón! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Se cagó! ¡Clávale, papá! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo creo que no hay escritorio, si no se hubiera subido. No, por eso te castigan, Alvaro. A ver, a ver, a ver. 7-1. ¿Cómo va? 7-1, ¿no? ¡Cuidado! Le estoy quitando una basura que tiene. Le salió un chavo. Le salieron los niños allí atrás, güey. 6. ¡Bazó! ¡Bazó! ¡A ver, 3 puntos! ¡Bazó! ¿Qué está chiflando? ¿Qué está haciendo, güey? ¿Y a qué hora llegan las viejas en la reta? ¡Está dando un impacto, güey! ¡Qué chiflón, güey! ¡Ah, Mickey Weedro, bro! Dinos. Faltan viejas aquí en la reta, ¿eh? No sacan nada nuevo desde hace años, ¿no? No, sí sacaron. Bien, bien, bien. Te lo juro, yo los entrevisté el año pasado. ¡No, me pegó, güey! Sí, le pegó, cabrón. ¡Sí! ¡A vuelo! ¡Eso! Se la debo a mi amigo, a mi amigo Esqueda, que se rifó con el balón, güey. Ándale. Ahí está, el pedo. Sí, güey, volaba un chico, güey. Oye, ¿qué fue de tu canal? ¿El Werever se murió, güey? Werever murió. No, güey, somos dueños. A nosotros no nos corrió ningún, güey. ¿A quién sí? ¡Ah! ¿Quieren que diga? ¡Sí! ¿A quién sí? Presidente de Peluche Caligari. Mucho gusto. Peluche Caligari. Igual que el Werever tu morro. Ok, mucho gusto. ¿Y tú cuánto duraste en la People's? ¡Ah! ¡En exclusiva! No tuve. A Álvaro Morales lo corrieron hasta de la división de ascenso. ¡Ja, ja, ja! Estuvimos negociando. No llegamos a un acuerdo. Hay gente que trabaja gratis y otros no, güey. ¡Ja, ja, ja! A ver. ¿No te corrieron? ¿Quién te grilló? ¿Quién te grilló? ¡No te hagas pendejo! ¡No, güey! A ver. A ver. A ver. A ver. Yo tengo suposiciones. Y tengo supositorios. Suposiciones. Ajá. ¿Cómo se peina? ¡Aaah! ¿Quién fue? Qué gacho, güey. ¿Por qué te abre? No, porque no nos convenía, güey. No le llegaron. No. Venga, Topito. Pero voy a investigar. Y llegarán las últimas consecuencias. ¿Es buena? No. No. Échale, papá. Échale. Le pegó bien. ¿Ah, tan cerca? ¡Ah! ¡Uy, casi! ¿Te quejabas de mí? ¿Te quejabas de mí? Es de vergon, lo tiene de peste. Oye, es de tu equipo, cabrón. Por eso. Échale huevos. ¡Pendejo! ¡Sí! ¡Ah! Ya se motivó. ¡Eso es mi chigón! ¡La rayuela del purgatorio! ¡Va! 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 ¿Es un tiro nada más? O sea, no de gol. Vale. Y se acerca, se acerca. Este es como, como de, este es como concurso de ESPN 3, ¿no? Sí. Porque es un pinche deporte rarísimo, güey. Esa es buena. Ahí está, güey. ¡Nárrale, nárrale! ¿Cómo sería? ¡Ahí va, papito! ¡Ahí va, papá! ¡A la vera línea! ¡Va a superarte, papito! ¡No mames! ¡Es que este barrio es de barrio! ¡No come ese güey! ¡Álvaro Morales! ¡Álvaro Morales! ¡Álvaro Morales! ¡Venga, Quique! Quedas mejor colocado que Álvaro. ¿Me eliminas? ¿Qué vas a hacer? No, estás muy mamado. No, yo creo que hay que ser el equipo. Estás muy mamado. ¡Vamos, Negretti! ¡Vamos, Negretti! ¡Vamos, Negretti! ¡Vamos, Negretti! ¡Vamos, Negretti! ¡Puede ser, eh! Puede ser poste. El poste ayuda. Se va a meter, se va a meter. El poste cuenta. Se va a meter. Se va a meter. Se va a meter. Se va a meter. Y le dio demasiado crédito, eh. ¡Suevecita! Ni siquiera va a llegar. Le falta maña, le falta maña. El aire, el aire está ayudando. ¡Va, va, va, va! ¡Va a superarte! ¡Va a superarte! No, no me superó. ¡Sí! El cagón de Álvaro Morales. Como canica. Ahí está. Ahí está. Lo va aquí, lo va aquí. ¡Pinche Pérez, güey! ¡Albariño! ¡Ay, mi chile! Aquí está, qué pindijo. Ahí está, güey. Pero vas a eliminar a Álvaro, güey. Ahí está, ahí está. ¡Y! ¿Cuántos puntos quedan? Güey, güey, va bien, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Iba bien, eh! ¡Al punto! El slider, güey. ¡Punto para Albarito! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jú, jú! Otra vez la misma técnica. ¡Ahora le faltaron muchos huevos! ¡Ahí va, papá! ¡Ahí va, papá! ¡Ahí va, papá! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sóplele! Este es el torneo internacional de Rayuela por ESPN3. ¡Vas a practicar mi técnica, no, güey! ¡No! ¡Esta es mía, mira! ¡Esta es tuya, más bien! Como Reparunchito, Apparunchito... ¡Pujame, pujame, 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 pujame! ¡Ay! Dan na vas a sacar del campo. Tiro de esquina Hijo de la chingada, güey Puede acercarse más, güey Yo creo que me empató, güey Oh, güey, sí, te estás bien, tontito Eso Eso Poste, 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 poste Poste, poste, poste ¡Aaah! Gracias, Berto Ah, chido, Berto, gracias, güey Ni siquiera va a salir en la toma, güey Ni en la toma sale No, pero eso no era lo mismo Venga, estopó Va, va, va a negrote Va a negrote Es negrote Bien, eh Sí, es buena, es buena No, no, giró, giró, giró Bien, 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 Manu Bien, Manu, a huevo, a huevo ¡A huevo! ¿Sí? 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 No, güey, no ¿Qué estás viendo, cabrón? ¿Qué estás viendo? Manu Ni tienen árbitros en ESPN, cabrón ¿Y tú? Chinga, chingate el naranja Sí, papi, esa es la cosa Ay, cabrón, este güey no le atina ni a la taza Ni a la taza del vallo cuando va a mí Derechito, derechito, derechito ¡Bien, papito! ¡Hijo de la vida! No hay pedo, eh No hay pedo Es punto para nosotros No, pero igual lo va a hacer hasta Samu, eh Manu, mejor colocado, punto para nosotros Están lejos, están lejos El puma no tiene mujer Ah, no, perdón Es para que te motives Ah, no, no puedo gastar esa No aquí, no con tanto águila Bravo, Alex Me motivó, güey A mandarla la chingada Nada más para participar, ¿no? Para convivir, dice Para que salga en la toma Ahí va Ahí va, ahí va Ay, la técnica Va para afuera Si no entra en la área No pasa si van ni siquiera Ah, tiene que estar en la área Sí Venga, venga Pero mira, 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 mira Qué bien llegué, papá Con esta se la saca Si no se mete en la área, no Ahí está, güey Bien, 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 bien Vamos ganando Ese es un hecho No, ya está No, vamos ¿Qué pedo, güey? No, 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 dígate cómo se va a pegar ahí Vamos ¿Qué más? ¿Qué pasó? Álvaro, ¿qué pasa de ese mame de aquellos que te chingan de Guatemala? ¿Qué opinas del fútbol? Güey, viviste nueve meses Nacido 11 meses El exsucida, odia a Guatemala Dice que No, no, no Güey, la verdad Güey, 11 meses de nacido Bueno, güey Mexicano más que Más que el Chacito Espérame, espérame Más que el Chacito Más que Benito Pardo Más que Benito Juárez Foyó, falto, falto, falto Y esa más Muy bien, Monty Ay, muy bien, Monty Ay ¡Yeeeh! Vamos a mandar la verga Falto, faltó Fáltalo, Benny No la vas a sacar ¡Cállate! Pero hazle como yo Hazle como yo No, esa no me sale Esa no la traigo hoy Vándalo, vándalo No, 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 no No, 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 no No estoy haciendo nada, güey La cámara no está viendo nada Espérate, espérate Déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Vamos a sacar la verga, Montyel Sácame ¡Uy! ¡Eso puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta para nosotros! ¡Madre! Cuidado, porque los siguientes puntos al doble Con el aro giratorio del multiverso del infierno ¡Uy! Para dar inicio a este reto No voy a decir ninguna frase hecha Yo no soy de frases hechas Más que esta que estoy haciendo Y que hago y que digo una y otra vez Todos los días, cada vez que empiezo Pero no soy de frases hechas Exacto Si ya no soy de frases hechas ¡Jajajajajaja! Buena técnica Arranquen el motor Arranquen el motor del aro Por favor Vamos a este lado ¡Ay! ¡Uy! Este estuvo muy cerca, eh A ver, Montyel, ¿de qué estás hecho? Ahí te va ¿Por qué técnica vas a utilizar, güey? Pero fuerte, ¿no? Fuerte ¿Cuál es la de...? ¡Uy! ¡Uy! ¡Nada, nada! ¿Qué cabrón? ¡No! ¿Por qué no? ¡No entró! ¡Venga, Pérez! ¡Despierta, Pérez! ¡Casi despierta la bestia! ¿A quién va a ir? No te metas con la bestia, que en esa llegué. ¡En Guatemala para el mundo! ¡No! Oye, güey, revisando el link del señor, güey, tiene licencia para cargar pistola. Y no puedo matar. Si eres director, tengo hipo. ¡Siempre conviene el panel! ¡Venga, güey! Licencia de DT para cargar pistola. No. DT, A, B y C. Puede ser sub-20, sub-16, sub-17, femenino. Infantil hasta profesional en Europa, incluso. Se postuló para ser DT de la América, güey. Yo también me postulo para ser de la Inglaterra. Pero solo te alcanzó la King's Day, güey. ¡Ya tiene eso! Ya me vas a llevar cuando despieras a Reina, güey. ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡No, no entró! ¡No entró! ¡Sí! Y, por qué nunca has ejercido de director técnico. Ah, no, sí, que ya descendiste a unos equipos mexicanos. Tú eres mentira, de Jared Borghetti. Pero si él no ve los partidos de la América, ¿qué vas a ver de la tercera división, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí los descendiste o no? No, no hay descenso. Oye, pero lo que alguna vez me habías dicho. No, quedamos sexto lugar, si mal no recuerdo, quedamos sexto, güey. ¿Marcador? ¡Bien! ¡Y ganó Alvarito Morales! ¡Bien! ¡A la merda, eso nos va a disparar! ¡Ultra Pelation! Bueno, muchachos, Alvarito, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Valiste madre, pero te reforzaste bien. Te partí la madre, güey. Eso quiere decir que eres buen director técnico, malísimo futbolista. Si me ha llegado a los cortes igual, güey. Igual no veo. No veo el balón. Entonces, este, Alvarito, ¿dónde te sigue la gente? ¿Y cuántos programas estás robando actualmente? Mejor que no me sigan, güey, porque me pueden marear, güey. Están mis redes sociales, Alvarito Morales, ahí para que te sigan. ¿Nunca te han madreado? ¿Nunca te han cantado un tiro? Sí, varias veces. Pero ahora, como profesional, por tus comentarios. A ver, ahí te va una. Me acuerdo, me encuentro en Insurgentes, a güey, de los jugos. Me dice, Alvarito Morales, chinga tu madre. Yo sigo caminando como a los seis minutos. Perdóname, güey, es que me hacen cargar. ¿Me puedo tomar una foto contigo, güey? Era Manu Negrete. El mismísimo Manu Negrete. Yo tengo a Alvaro Morales silenciado en Twitter porque dices puras pendejadas en redes sociales. Está silenciado porque nada más salía mierda y medio decía, ya, güey, ya estoy hasta los cojones de este cabrón. Silenciado a la verga. No sabes cómo voy a perder el sueño, güey. No, no hay pedo, güey, no hay pedo. No puedo dormir desde entonces. Pero yo duermo mejor desde entonces, güey. Ya llegó el de tamales oaxaquilas, güey. ¿Qué es egresado de la cama, un segundo? Sí, pues es que escupe para arriba mi chavo. ¿Te tiene bloqueado? ¿Me tiene bloqueado? Sí. Silenciado. Silenciado. Es lo mismo, ¿por qué no vas a un podcast? A ver, que lo demuestre ahorita. ¿Por qué no vas a un podcast a llorar que te silenció? ¿Un podcast de qué, güey? Álvaro Morales silenciado. Silenciado. Ya, ponle acá, güey. Tíralo. Es dejar de... ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Ya, casi hicieron, amigos, otra vez! Ya, ya, pónle. Deshacer, ponle. Háganle el amor, háganle el amor. Arroba Alvarito Morales, en TikTok es elalvaritomorales. Perfecto, hay que te siga todo mundo. Y que me meto la madre ahí, con gusto. Todo el día, todos los días. Cinco ediciones diarias de fútbol picante en la tarde y dos nocturnas. Perfecto. ¿Algo que le quieras decir a Álvaro Morales y tus redes sociales? Algo que... Mi hermano, Humberto. Que tengas... El mejor asesor de imagen. Díselo, dile lo que me dijiste ayer. El mejor asesor de imagen. No, esto es mi hermano. A mí síganme como Humberto Gutiérrez. Dime lo que... Mi libro, Uno en un millón, en todos lados. Y si quieren... Y si quieren venderse... ¿Hablaste mal de mí? ¡Sí, güey! Bueno, bueno, bueno. ¿De ti no hablé mal? No. ¿Todavía? Todavía. De 10p, de 10p. Uno en un millón, en Amazon. Eh, Eze Pérez, ¿algo que quieras decirle a Álvaro? Buena onda, el carnal. Buena vibra. Ya te la sabes, güey. Ya te la sabes. No, igual síganlo, porque tiene bien pocos seguidores. No, no se crean. No, ni tiene saldo, güey. Eze Pérez oficial está en las redes sociales. Ya somos casi 5 millones en TikTok. Chido banda. No, güey. ¿Tus redes? ¿5 millones? ¿Y algo que le quieras decir a Álvaro? A todo el catupón para este, güey. Ahí comenten lo que quieran. Güey, gracias por revivir ese pinche americanismo. ¡Ah, huevo, papá! ¡Ah, huevo, papá! Gracias. ¡Y déjenme! ¡Le doy un beso! ¡Ah, huevo! ¡Enrique Esqueda! ¿Algo que le quieras decir en nombre de todos los futbolistas de México? Solamente que tenga mejores notas para sacar al aire o para sacar para todos, porque de repente nos revienta a todos sin tener contenido como serio. ¡Oh, vendehumo! Me sorprende que es de los pocos futbolistas que sabe hablar. ¡No! ¡No, claro que sí, cabrón! Además, sí es cierto. Oye, no. Sí, sí, sí. Sí, síganme en redes sociales, paletes. Ya habla, ya habla inglés. Eh, Samo, ¿algo que le quieras decir a Alvarito y tus redes? ¿Un placer? ¡Ah, sí! Igualmente es. ¡Ale, chupé! ¡Chupé! ¡Chupé! Ya di que cien ladros demasiado y no traes nada. Mi abuelo era de tu raza, así que somos parientes. ¡7. Huşipé! ¡Ya! ¡Gió! ¿Te quitó? ¿Se quitó? ¡Otro tiro, otro tiro, otro tiro papá! ¡Otro tiro! ¡Ten vida,隨que! ¡A ver! ¡A ver! ¡Japé! ¡No, no! ¡Dale! 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 ¡Del lado izquierdo no se ve! Con todo, con todo. Bien, sí, sí. No iba adentro. ¡Oh! 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 ¡Oh!